El primer tiempo, nosotros hemos perdido algunos balones demasiado fácil, hemos estado un poco nerviosos, seguramente por la importancia del partido. Sabíamos que ellos aprovechan bien ese tipo de situaciones cuando roban el balón y nos han creado problemas. A partir del penalti ellos se han encontrado más cómodos en el campo hasta el descanso. El segundo tiempo, no sé si ha sido porque nosotros hemos jugado mejor el balón o porque ellos se han replegado un poco, hemos tenido más el balón, hemos sido nosotros un poco más lo que solemos ser. Después, nosotros hemos jugado el balón y llegando bastante hasta las posiciones de ataque en su campo. El segundo tiempo, el segundo tiempo, nos ha roto ya las posibilidades porque si hubiésemos empatado, seguramente, aunque quedaba poco tiempo, ellos se hubiesen puesto nerviosos, pero el segundo gol les ha dado la tranquilidad para acabar la eliminación. El segundo tiempo que tratamos de retuber travels lacrimina con la alternativa votación para que pueda llegar quedarme en el objetivo de otras posiciones para asegurarnos en triunf Hueca. Gracias por ver el video.